Piensen en esto. El día de ayer fuimos al cine a ver la película Logan. Y para aquellos que conocen los cómics de Marvel, deben de conocer perfectamente la historia de Wolverine, uno de los personajes más famosos de Marvel Comics. Entonces, yo quisiera comentar algo muy importante al respecto, porque ciertamente nunca esperé que la película, basándose en un personaje de cómic, siendo una película hollywoodense, siendo una película producida por los estudios Disney, de hecho, pudiera ser una maravilla. Digna de ganarse el Oscar a Mejor Película, aunque realmente el Oscar a mí no me importe, pero bueno, existe, ¿no? Digna de ganarse el Oscar a Mejor Actor para Hughes Hackman. Y digna para ganarse el Oscar a Mejor Actor de Soporte. Para el actor que no recuerdo ahorita su nombre, pero el que representa, el que personifica al Dr. Xavier. Y es que, wow, yo no quiero dar spoilers, porque seguramente mucha gente no la ha visto, pero se la recomiendo muchísimo, muchísimo. Es una maravilla, filosóficamente hablando. A final de cuentas, obviamente tiene que ver con la historia de los hombres X, de los X-Men, pero, más que nada, es una historia existencial. Y realmente es un conflicto filosófico lo que se trata ahí. Y son varios. Uno de ellos es el conflicto del hombre que está envejeciendo. Del hombre que ha dejado para siempre su poder masculino, su edad dorada, y empieza su decadencia. ¿Qué sucede cuando un hombre llega a esa edad? ¿Nos empezamos a arrepentir de todo? ¿Empezamos a sufrir el Middle Age Storm? ¿Sentiendo remordimiento de lo que hicimos mal en el pasado? ¿De lo que nunca logramos? ¿O nos sentimos orgullosos y satisfechos de ello? Yo creo que eso depende de cada experiencia, obviamente. Cada ser humano es distinto. En el caso del personaje de Wolverine, Logan, es un arrepentimiento atroz. No puede con su alma. El otro tema, que tiene que ver también con lo mismo, es el ocaso de la vida. ¿Qué sucede cuando uno ha tenido una vida constante de lucha, de perseverancia, de logros? Y a fin de cuentas, ya al final de nuestra existencia, en los últimos días de nuestra senectud, nos encontramos con que somos miserables, que no tenemos nada. Y que nos vamos sin nada. ¿Qué pasa cuando se ha tenido una vida llena de empeño durante décadas enteras y a final de cuentas se fracasa? Los últimos días de la vida son de fracaso. Pero ya no importa. Porque uno en esos momentos se da cuenta que lo importante era disfrutar la vida. Pero eso solamente lo disfrutamos cuando ya es muy tarde. Lo entendemos cuando ya ha pasado mucho tiempo. Cuando ya no hay nada que hacer. Cuando los últimos granos de arena del reloj han caído ya. El otro tema, interesantísimo también, es como un pronóstico de la situación geopolítica. Es muy interesante como la película se lleva a cabo en la frontera entre México y los Estados Unidos. Y mencionan al muro todo el tiempo. Los personajes y las circunstancias se llevan a cabo cruzando la frontera de un lado a otro. Y también en la frontera con Estados Unidos y Canadá. Eso es algo verdaderamente interesante. Se nota también algo impactante para mí lo fue. Y yo creo que es una de las cosas que más me llegaron. Me llegaron todas las que hemos tratado en este video. Pero esta es muy triste. ¿Por qué la humanidad tiene tanta maldad? ¿Por qué la sociedad tiene tanta maldad? Y la respuesta no es sencilla. Es muy compleja. Pero sí se puede llegar a una si se medita un poco. Porque a través de los siglos. Y más ahora en la sociedad moderna. En la sociedad contemporánea. Tanto pobres como ricos. Tienen ya sembrada en su genética. En su forma de vida. La semilla de la maldad. Verán ustedes. En el caso de los pobres. De la gente humilde. En todos los países. En todo el mundo. No importa dónde. Si se nace como ser humano. Se nace puro. No se nace bueno. Ni se nace malo. Simplemente se nace humano. Pero. Si uno llega al mundo. En un ambiente de miseria. De pobreza. De fracaso. De escasez. De violencia doméstica. De violencia social. De adicciones. De alcoholismo. De marginación absoluta. De marginación absoluta. En muy pocos años. Esa semilla empieza a germinar. Fertilizada. Por todos esos aspectos que acabo de enlistar. Y el ser humano se vuelve malo. Surge la maldad. Se desbalancea. Porque los seres humanos tenemos ambas cosas. Por ser seres inteligentes. El libre albedrío nos deja escoger una u otra. Ser buenos o malos. Términos que a fin de cuentas. Nosotros mismos hemos creado. Porque el universo no se maneja a través de esos conceptos del bien y el mal. Eso es nuestro. Es un regalo. Infame. Desgraciado. Que nos ha dado nuestra propia inteligencia. Y basado en eso. Entonces. Es muy fácil comprender. ¿Por qué las mafias criminales en todo el mundo? Los cárteles de la droga en todo el mundo. Los cárteles criminales en sí. Los gobiernos. Las dictaduras. Los regímenes. Los ejércitos proxy. Las compañías de mercenarios. Tienen muy fácil. Las pandillas también. Los sindicatos del crimen. Tienen muy fácil. El reclutamiento. De soldados para sus ejércitos. El ser humano creció bajo todas esas circunstancias. Obviamente. Va a tener. En sí. Únicamente el deseo. De hacer daño. Porque al final de cuentas. Se odia a sí mismo. Pero en la gran mayoría de los casos. El ser humano no se puede hacer daño a sí mismo al 100%. Entonces. Tiene que buscar. La manera de hacer daño. Para desahogar todo ese odio que tiene hacia sí mismo. Si el ser humano en general tuviera los huevos. La fuerza de voluntad para suicidarse. La gran mayoría de esas personas que han crecido en miseria. Y que se han convertido de víctimas a verdugos. Se suicidaría. Pero al no tener. Los pantalones para hacerlo. Al estar totalmente envueltos en la cobardía. Y no poder suicidarse. Se convierten en. Peones. De un lado. Del tablero del ajedrez. Pero no solamente en la pobreza ocurre eso. Del lado de los ricos. Del lado de los poderosos. Si alguien nace. Con todas las necesidades cubiertas. Con abundancia. Con mucho poder. Con mucho dinero. Pero en un ambiente. En el que se le enseña. A abusar. A obtener. Poder y recursos. A como de lugar. Y que hereda el poder. Ya establecido. Ya dado. Que no va a tener ningún esfuerzo. Más que entrenarse. En las habilidades. Que lo vayan a. Llevar. A convertirse en un gran y buen administrador. De la fortuna que va a heredar. Y ya estoy hablando del mundo de los negocios. De la política. De las realezas. Eso también es maldad. Porque en la gran mayoría de los casos. No hay amor. En esas esferas. Tampoco. Y entonces. Ahí viene otro dilema. Porque la semilla del mal. También germina. Fertilizada. Fertilizada por todo eso. Que aquí también acabo de mencionar. Miseria y abundancia. Son ambas. Fertilizantes de la semilla del mal. Entonces. Por desgracia. Un alto porcentaje. De la sociedad humana. Está totalmente contaminada. Infectada. Por la semilla del mal. Creada por nosotros mismos. Y eso. Se puede ver reflejado muy bien. En esa película. Vale la pena verla. Yo la recomiendo muchísimo. Yo la voy a ir a ver otra vez. Tal vez no en el cine. Tal vez espera que aparezca. En internet. Pero realmente vale la pena. Es una joya. Extraña. Porque es hollywoodense. Huge Hackman. Se saca un 10. Total. Ahí. Un momento por favor. Hubo una pequeña interrupción. Porque había un perro. Bastante extraña. Me encantan esos perros. Labrador. Negro. Como me gustaría tener uno. En fin. Ya estaba cerrando el video. De todos modos. Vayanla a ver. Es una película que vale mucho. Mucho la pena. Dan mucho que pensar. Dan mucho que pensar. Dan mucho que meditar. Y van a aprender mucho. Y espero que mis palabras. Y espero que mis palabras. Les hayan ayudado también. a meditar un poco sobre su propia existencia. Y les agradezco muchísimo. Muchísimo. Sus aportaciones. En Paypal y en Patreon. Por favor. Por favor. Considerenlo. Aquellos que nunca lo han hecho. Y que siguen mi canal. Siempre. Háganlo. Este es mi trabajo. Lo necesito. Lo aprecio. Su dinero. Los convierte en patrocinadores. Más que donaciones. Son una contribución. A que esta creación. Siga creciendo. Y sea constante. Piensen en ello.